¿Qué tal? De nuevo cuento su programa Consejer Empresarial con un tema que ya hemos visto, pero no con el especialista que hoy tenemos, la grata compañía de él en el programa. Vamos a hablar sobre la capitalización delgada, que es un tema que no es exclusivo para grandes empresas. No se despegue, que comenzamos. Bienvenido a su programa Consejer Empresarial, como lo mencioné en la introducción. Vamos a hablar de un tema ya hablado, pero con la persona que voy a hacer ahorita su presentación, que es mi maestro, mi amigo, mi hermano. Disfruto mucho estos temas, así como mis amigos, pero con Víctor tengo una cualidad, una manera de disfrutar estas pláticas y son temas importantes que gracias a lo que hemos aprendido, pues creo que queremos abrir con camino cada quien en este ambiente de tópicos que vienen de nivel internacional y se domestican, como es el caso de la capitalización delgada, como un concepto no deducible de la fracción 27 del artículo 28 de la Ley de Imposición de la Regla. Bien, pues primero hago la presentación del maestro Víctor Gumaro Correa Ortega. Maestro, mi amigo, bienvenido. Muchísimas gracias, Adrián. Es un placer, un honor estar de nuevo debatiendo estos tópicos tan interesantes y, bueno, platicarlos, debatirlos y llegar a conclusiones, ¿no? Muchas gracias. No, al contrario de ti, Víctor. Y bueno, pues vamos, ya quien nos ve no sabe lo que sufrimos ahorita, que fue, bueno, en mi caso se me bajó el internet y se cortó a media y estamos repitiendo. Pero bueno, al fin y al cabo, el tema pues amerita hasta nuevas reflexiones. Y bueno, Víctor, vamos a empezar y mencionabas antes de haber arruinado la anterior toma, estabas hablando del contexto, ¿cómo surge esto en la Organización para Cooperación y Desarrollo Económicos? Sí, por supuesto. Fíjate que, a suma de la experiencia de algunos países en tratamiento, sobre todo de una directiva que hoy conocemos en Europa, y quiero hacer alusión porque es la directiva matriz filial, evidentemente, contamos el contexto también, ese es uno de los antecedentes, el otro contexto es que la Comisión Fiscal de la OCDE, en 1987, hace los primeros informes sobre el tema de lo que se le denominó en ese entonces sobre endeudamiento de las compañías, vamos a decir así, matriz filial, de una parte relacionada, evidentemente, en dos jurisdicciones diferentes, como el ejemplo que yo estaba platicando, era el de una empresa sueca con una filial en España, en Madrid. Entonces, este tema de sobre endeudar fue, en todo caso, estudiado en el seno de esta Organización para Cooperación y Desarrollo Económico, para efecto de dar propuestas a los diferentes países para que se evitara erosionar la base grabable y la transferencia de utilidades, en virtud de que se hablaba en el seno de dividendos disfrazados, o sea que realmente la operación era un dividendo disfrazado, el cual generaba deducción, aunque se tributara este tema en el país, por ejemplo, sueco, que estamos hablando de la empresa sueca, en la situación de declarar el préstamo, el colocar capital, el de fondear hacia aquellas empresas para fortalecer capital de trabajo, etc., pues las jurisdicciones de alguna manera dicen, oye, no, hay que poner un límite, y es este estudio propiamente de la OCDE, con estos primeros informes en los años 80, decían 1887, donde se detecta que hay un sobreendeudamiento y que habría que establecer un ratio, una ratio o un coeficiente en el cual limitara la deducibilidad de los intereses, porque pues daba un doble efecto, ¿no? Había una deducción y sobre todo había del otro lado un préstamo, etc., lo cual pues erosionaba la base grabable de una, en este caso, de una estructura, de un esquema de negocio como es la matriz en un país como Suecia y en España con su filial o sucursal, ¿verdad? Entonces ese es el primer contexto en cuanto a la aplicación de esta normativa de la OCDE, en los, propiamente sus informes, en los estudios y en la de incorporar a, pues a los tratados también, observar sobre todo las cláusulas relativas al tema, al tema de limitación, ¿no? ¿Por qué? Porque nada más para concluir te diría, porque había que observar algunos principios también, ¿cuáles eran los principios, Adrián? La no discriminación y el otro tema era la asunción de riesgo en la operación financiera. Entonces, bajo esos parámetros es que iniciamos en los años 2000 con la propuesta de lo que ahora denominamos pues capitalización delgada, subcapitalización, etc., pero ese es el antecedente, Adrián. Gente que, pues hoy, estamos hablando 25 años después de todo esto que acabas de practicar este contexto histórico, Víctor, pues para muchos les resulta nuevo, pero realmente, pues fueron los primeros, como dicen, los primeros esbozos de tratar de combatir malas prácticas, simplemente en este caso dice ser una manera de sacar dividendos. Hoy lo vemos más por el nuevo cliché de 2013 para acá como lo creó BEPS, la erosión de la base grabable y trasladado de utilidades. Pero al fin y al cabo es un intangible los intereses que es muy volátil en el sentido de que puede manipularse. Segundo, se le puede dar la facultad de, se puede ejercer facultades de autonomía de, de autonomía conceptual del que goza el derecho fiscal como otras materias y pues como aquí lo dice el artículo 8, si no me equivoco, de la ley de impuestos sobre la renta, ¿qué te dice? Ah, son intereses si te pones tu listado y hasta te pone la fructación y fructación y fructación cambiaría. Entonces, puedes encontrar países donde los intereses tengan un tratamiento particular y empieza de esa manera a burlar y a dañar potestades tributarias, hablando de países, territorios que dejan de recaudar. Ahora, vamos a enfocarnos, ya el artículo, el artículo 28, fracción 32, ya lo hablamos de la limitante que se estableció a partir de este año respecto a los intereses. Hoy, esto que viene de hace 25 años era, como bien dices, establecer un límite máximo razonable de lo que pueden drogarse o endeudarse una empresa extranjera que llegue aquí al país de fondos de sus filiales en el extranjero para poder hacer algún desarrollo de algún producto o de alguna industria. Ahora, en este tema, Víctor, vamos a empezar entonces a hablar a ver a qué vamos a entender por capital para poder decir cuántas, cuántas veces se puede rebasar y otro, vamos a analizar cómo se va a aplicar la porción o la proporción de acuerdo a los intereses para poder cortar lo que exceder, hacerlo no grabable, digo no deducible, y bueno, vamos a empezando con esto. ¿Con cuál quieres que arranquemos? Pues arrancamos, si gustas, con el tema de capital contable, que es un tema que yo creo que alude la norma al estructurar la norma fiscal, pues se alude en principio a capital contable y evidentemente como es como es una fuente de derecho y yo diría es una fuente material de derecho fiscal las normas de información financiera, pues evidentemente quienes están obligados a integrar la contabilidad con estos con los parámetros de la de esta normativa, pues evidentemente nuestra interpretación para cumplir los estándares del artículo quinto del código fiscal de la federación es su primer y segundo párrafo, pues tendríamos que recurrir a cuál es la cuál es la la normativa contable que lo que yo tengo experiencia que es la c11 la que de alguna manera nos da el tratamiento de que es capital contable y evidentemente pues hablaríamos de un tema de capital ganado y capital contribuido como las dos fórmulas para determinar este componente o elemento en general que que integra bueno el capital sobre todo cuando hablamos de capital contribuido pues hablamos de las aportaciones de los socios aportaciones para futuros aumentos de capital, donaciones, el tema de capital social y tecla también de una manera muy este clara este cuando habla de este tipo de capital contribuido y el capital ganado utilidades por ejemplo no capa de utilidades que están ahí pendientes etcétera pues hablamos de el componente de capital de capital contable es muy importante diferenciar no muchas veces de capital social que es el mínimo el estándar que te pide propiamente el tipo de régimen de sociedad a hablar propiamente de capital contable porque de repente yo entrado en debate en litigio con esos temas así de claro se ha ido a litigio a tribunales para para aclarar en la autoridad que distingua los conceptos y que en todo caso aquí nos habla volteando a ver esta normativa al definir lo que es capital contable con estas reglas a decir oye los intereses a la hora de que los estés pagando haciendo una erogación lo importante es que no excedas el triple de capital contable sí entonces este elemento es muy importante el que no excedamos el triple del capital contable para 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 esos efectos y en la fórmula evidentemente no te lleves un dividendo disfrazado con con esta con la aplicación de esta normativa si fíjate que aquí el tema bien lo dices a partir de 2007 pues aquí tenemos ya de aplicación las normas de información financiera sustituyendo a los principios de contabilidad generalmente aceptados que cada vez estas normas están más apegadas a las internacionales y bueno la fórmula pues es bien sencilla capital contribuido que bien lo distingues víctor de acuerdo al boletín c11 capital ganado nada más que el capital ganado si nos señala que debe ser la ufín o la ufín re en su caso y vamos a sumar saldos iniciales de estas cuentas más saldos finales entre dos para sacar ese promedio y te dice si tú no aplicas las normas de información financiera esta es la formulita que te hace aplicar no le busques si muy importante que tocas y claro porque un tema es el capital contable y de alguna otra forma el legislador también nos dicen los párrafos siguientes oye si no integras con la normativa de información financiera que te obligue entonces te voy a vas a determinar fiscalmente de alguna manera diferenciamos ese mundo vamos a ir en normativa contable de la normativa fiscal para decirte o sabes que vas a voltear a ver esos indicadores como sería capital de aportación que se conoce muy bien en el en el mundo fiscal que este es un indicador de carácter fiscal cuando hablas tú de ufín y de la ufín re no usa de la utilidad fiscal neta este etcétera pasa a tomar estos elementos para calcular precisamente ese promedio entonces yo diría aquí hablaríamos en todo caso de hoy sería en un tema de integración la supletoridad de una norma de información financiera yo creo que la misma normativa fiscal nos está diciendo cómo integrar la norma fiscal con una norma de información financiera que bien distingue 2007 tiene esta dominación y por el otro lado no lo integras así entonces vas a voltear a ver indicadores de carácter fiscal en este caso la cuenta de capital de aportación la utilidad fiscal neta y y de alguna manera también la la llamada ojirreno este la la reinvertida en su caso para el cálculo de este promedio adriano si aquí es tú hablaste del tema del capital contable con la propiedad del artículo de la boletín c11 ya ahorita estamos platicando que bueno en caso de que no apliques normas de información financiera que si es fácil es dices no pues si hago contabilidad no más cosas que registres y otras que aplican las normas de información financiera entonces si tenemos dos puntos de vista y por eso es bien puntual el legislador si te dice si quien no aplique las normas de información financiera aplíqueme esta fórmula si como un o como un capital contable fiscal de acuerdo como lo que lo previo el legislador de una manera razonable si no tienes vamos a tratar que es para efecto fiscal tenemos una función atípica pues sí pero para tratamiento nada más de este de esta fracción de impuestos sobre la renta es correcto el otro tema que quiero platicar bueno ya estamos determinados pues la una parte un una una variable de esta fórmula vamos a la otra variable lo que son las deudas si tenemos unas deudas muy claras que son las de que dice sistema financiero no juega es hacerme las un ladito ahora dice a ver vamos a ver con las que tengas con partes relacionadas precisamente para encontrar si a través de esas deudas comparte relacionadas está no solamente transfieras útiles de las utilidades o erosión de la base grabable sino que me estés haciendo retiros de reparto utilidades es lo que quiere enfocar la autoridad y si lo vemos con ese espíritu que estás mencionando desde el inicio creo que esa manera podemos entenderlo en este punto que podrías mencionar víctor si adrián me parece interesante la en lo que planteas porque efectivamente identifica sector financiero entre otros sectores porque también incluye el sector energético sector gobierno en algunas operaciones que señala y no se incluirán en el tiene el saldo promedio anual de todas las deudas devengadas lo que se devengan para efecto del cálculo de esta limitante de la deducibilidad de intereses porque evidentemente el exceso de interés que es el que haya sobrepasado sobre endeudado la empresa filial pues sería tratado como una partida no deducible no el tema es que incluye hay que separar evidentemente de la de la entidad este esta fórmula y evidentemente la otra siempre hay que tomar en cuenta ese saldo promedio anual de todas las deudas evidentemente comparándola adrián contra capital contables y vamos a llegar con capital contable inicial más el capital contable final ese resultado entre dos luego multiplicado por tres que es el triple no que hablamos del capital para efecto llegar un resultado y ese resultado compararlo si es que estamos en exceso o no contra el saldo promedio anual de deuda así es eso eso ya con eso pues tenemos hablando de las dos variables capital y deudas para que para poder terminar de acuerdo a ese cociente cuánto es deducible puede ser el 100 puede ser que se ha excedido en las deudas frente al capital y bueno ya esa proporción es ya sería no deducible y cerraríamos este tema bien resaltas lo que tenemos por beneficios transitorios de la ley de cr para la infraestructura eléctrica o desarrollos del gobierno en restos del gobierno también nomás cabría mencionar que puede solicitarse a través de una consulta del 34a si todo lo que se ve en consultas de temas de precios de partes relacionadas pedir una reconsideración por el tipo de inversión y que se justifique el endeudamiento hasta ahorita no he escuchado ni he visto yo una en particular y los son pequeños pero esta es la posibilidad del 34a del código fiscal de la federación de presentar sí claro de presentar ese esa confirmación y de que te autoricen ese tratamiento no correcto de pues bueno víctor tenemos hoy está pendiente esta cápsula esta es la de esta es la de esta es la de esta es la de hoy lunes está la de mañana y viene a ver tenemos un trabajo interesante pues vamos cerrando esta víctor simplemente pues comienzas tú para yo cerrar cómo quieres cerrar esta pues mira creo que quiero cerrar nada más con una conclusión el tratamiento la las deducciones de alguna manera es un tema de una deducción estructural evidentemente grava la grava renta el incremento positivo en el haber patrimonial de las personas en un ejercicio ese resultado y evidentemente la normativa aquí me parece clara desde que el comité de asuntos fiscales de la ocd en el año 87 presenta los primeros estudios en referencia al a la erosión de las utilidades y demás en las diferentes jurisdicciones el de atender estos dividendos disfrazados recaracterizar los no sea en este caso no nombrar los intereses si nos darle tratamiento precisamente de de no deducibles o parcialmente deducible que muchos de los de estos elementos vamos a ver la normativa fiscal actual no cuando hablamos de otras deducciones que ya están limitadas el legislador evidentemente también es tiene la libertad de configurar o reconfigurar el hecho imponible y de establecer cuáles son los elementos cuantitativos cualitativos de una deducción para calificarla porque porque llamamos al principio de génesis que es el 31 facción cuarta que estamos obligados a contribuir al gasto público en nuestra residencia conforme a nuestra residencia y de conformidad a los principios que la propia constitución señala y una de ellas es que tributemos sobre elementos este claros y en este caso limitados de una deducción en cuanto a que ya no tenemos las sobre todo las empresas multinacionales que están en este entorno pues no puedan recurrir nada más a un sobreendeudamiento para efecto de tratarlo como una estrategia o de planeación elusiva y este y ahora pues ya limitada correctamente con esta cláusula que precisamente evita evita la erosión de la base bien y yo tomando para cerrar víctor la verdad que me despertaste pues efectivamente una deducción estructural tiene que ver con la obtención del ingreso barras respeta el postulado contable básico de la vinculación del gasto y costo con la obtención del ingreso sin embargo esa libertad de la que goza el legislador que busca en ocasiones fines extrafiscales a través de ficciones para poder regular y evitar que traten de eludir o no generar el que el hecho generador no actualiza el hecho imponible o tratarlo o aunque lo llegue a generar pues tengo una alta repercusión desproporcionada a la capacidad del contribuyente pues el legislador en atención a estas recomendaciones internacionales lo está haciendo en ánimos obviamente que no sea golpeado nuestra potestad tributaria como país dentro de nuestro territorio y sea una manera de saqueo de riqueza sin tributación pues hermano con esto vamos terminando porque tenemos la otra que precisamente son ficciones y esa te la aprendí a ti víctor muchísimas gracias adrián por la invitación un fuerte abrazo gracias a todos nuestros seguidores gracias pues bueno con esto terminamos y va a ser muy breve y rápido la despedida síganos en facebook como consejero empresarial en youtube como consejero empresarial tv recuerde suscríbase y oprima la campanita para que le llegue de inmediato la alerta de que tenemos contenidos y finalmente síganos en redes ya lo sabe porque si no vamos por ustedes chao saludable